se ha empeñado con su partido en destruir a las instituciones y apoderarse por completo del país. Uno de sus obstáculos ha sido el poder judicial y el poder judicial no solamente es la Suprema Corte de Justicia con estos ministros que han sido de verdad atacados de una manera feroz. El poder judicial implica de verdad muchas instituciones paralelas con tribunales especializados en determinadas categorías, por llamarlo así, perdón que usted utilice este lenguaje tan coloquial y no el de los abogados, pero para entenderlo así hay tribunales para todo. Tribunales para lo electoral, tribunales para lo laboral, tribunales para todo. Y bueno, pero tienen todos una figura específica y similar a cómo funciona el poder judicial en este país. México está dividido en tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, bueno, el poder ejecutivo que es el presidente de la república, el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales. Presidentes municipales, no alcaldes, solamente son alcaldes en la ciudad de México, pero en el resto del país se llaman presidentes municipales. Esto está consagrado en el artículo 115 de la Constitución. Está el poder legislativo, que son la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal y los congresos locales y a nivel municipal el ayuntamiento con sus cabildos, que es donde están los regidores síndicos, todos los concejales que se reúnen y votan por mayoría acuerdos que pueden modificar la vida de este país, de este país, de tu estado, de tu ciudad, de tu pueblo. López Obrador ha logrado controlar el poder legislativo. No ha tenido el poder absoluto, pero la verdad es que sí han hecho daño, han hecho de verdad cada tarugada que nos deja a todos helados de lo absurdas que son sus propuestas, sus iniciativas, sus reformas y la manera tan burda en cómo las llevan a efecto. Y esto no solamente en los congresos federales, bueno, el Congreso Federal y la Cámara de Senadores, no, también en los congresos locales y en los ayuntamientos donde está gobernando Morena y tienen la mayoría de los regidores, de los síndicos y del presidente municipal. En Oaxaca, el Congreso local dio un albaso, dio muestra de que el poder del Congreso, del poder legislativo, puede de pronto desaparecer al poder judicial. Algo con lo que sueña López Obrador. En plena Guelaguetza, aún con la visita de Xochitl Galvez en Oaxaca, el Congreso sesionó en diez minutos y desapareció al Tribunal Administrativo de Oaxaca. Un albaso brutal que deja helados a muchos. Desaparecer a este Tribunal de Justicia Administrativa es un mensaje para muchos de algo que pudiera reproducirse a nivel nacional. Y por eso es que de pronto se volvió nota, no tan deprimera, pero los que alcanzamos a verla desde que ocurrió, sí registramos que esto es muy, pero muy peligroso. Así que, bueno, quédense conmigo, vamos a analizar esto del albaso que dieron en Oaxaca los diputados locales y yo regreso con ustedes de inmediato para analizar esto que sucedió y que no es la primera vez que pasa en Oaxaca un albaso, no es la primera vez que los diputados en Oaxaca echan a andar cosas que luego a nivel nacional las quiere reproducir López Obrador con sus diputados. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll, y me da mucho gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy lunes todavía tenemos uno más de la Gelaguetza. Son dos lunes del cerro. Para los que no se han animado, son dos lunes de Gelaguetza. La Gelaguetza se celebra en la mañana y en la tarde. Es un espectáculo folclórico, étnico, cultural, pluricultural, y es la fiesta más grande de América. Es una fiesta que tiene dentro de las categorías de este tipo de espectáculos como una de las más grandes. Es un baluarte de cultura por todo lo que representa. De verdad, yo lo invito a que se dé la oportunidad de ver la Gelaguetza, que cada vez se vuelve más comercial y cada vez deja de ser menos étnica. Pero bueno, ha evolucionado. A mí me gusta para donde evoluciona. Se convierte en un espectáculo bastante interesante. Antes la Gelaguetza duraba como la Semana Santa. Empezaba en la mañana y terminaba en la tarde y era un baile tras otro y tras otro y tras otro y tras otro. Al rayo del sol y luego con la lluvia y el rayo del sol y así. Hoy no. Hoy es un espectáculo de tres horas, muy bien estructurado. En la mañana hay otro espectáculo en la tarde y bueno, está bastante interesante. Pero a pesar de que es la fiesta de la Gelaguetza, que comúnmente se paraliza la vida administrativa. De hecho, a ver, que esto es muy interesante. Si usted tiene ahorita un caso de divorcio o de una demanda o algo, ahorita ni lo pelan. Toda esta semana en Oaxaca son vacaciones en todas las oficinas de gobierno. De plano, hasta que pase la Gelaguetza, vamos a atenderte. A tu trámite, hasta que pase la Gelaguetza. Esto es muy tradicional. De hecho, los bancos en Oaxaca, solamente en Oaxaca, no funcionan el día lunes de Gelaguetza. No hay clases el lunes de Gelaguetza. Es en serio, se paraliza la vida social y administrativa de Oaxaca por la Gelaguetza. Porque antes la tradición es que todo el pueblo subía al cerro a la Gelaguetza. Hoy no, ya es un auditorio muy bonito y lo que llegan son turistas con un boleto de Ticketmaster. Bueno, ni siquiera es Ticketmaster, pero una empresa de estas que venden boletos. Pero bueno, fue una tradición del oaxaqueño. Regreso al tema. Se paraliza la ciudad. Se paraliza la vida administrativa. Se paraliza el gobierno. No hay nada. Y el gobernador y los diputados y los funcionarios andan en todos los actos públicos, culturales y sociales que tiene esta fiesta. El único problema es que dentro de todo esto, en el Congreso de Oaxaca sí trabajaron. Y trabajaron en día domingo. O sea, de verdad, trabajaron en domingo los diputados de Oaxaca. Háganme el cabrón favor. Trabajaron en domingo los diputados de Oaxaca. Su vida trabajan esos huevones. Y todavía asúmele usted que es guelaguetza. No bueno. Es de verdad la nota nacional. Vamos a leer. El Congreso de Oaxaca da al vaso y extingue Tribunal de Justicia Administrativa tras críticas del gobernador al órgano autónomo. Este es el análisis del por qué ocurrió esto. Como consecuencia de... Ahorita les digo cuál es la versión que usaron los diputados para tronarse al tribunal, que es la donde nos debe dejar helados, porque es idéntica con la que están alegando para la Suprema Corte de Justicia. En diez minutos, en diez minutos, los huevones de los diputados de Oaxaca, integrantes del Congreso oaxaqueño, extinguieron al tribunal, a este Tribunal de Justicia. En menos de diez minutos, vía fast track, le dieron cuello al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a un tribunal de justicia. Tomaron la decisión y desaparecieron la figura de los magistrados que lo conforman. O sea, no solamente desaparecieron el tribunal y desaparecieron la figura de los magistrados. Ya no existen, ya no hay magistrados. Adiós. ¡Guau! Hicieron una reforma constitucional. En día domingo, en pleno fin de la Guetza, en diez minutos. ¡Guau! Con treinta y tres votos a favor y uno, uno solo en contra. Y aquí es donde me pregunto, ¿es que es en serio? Los diputados del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista, todos los diputados en general, ¿dónde estuvieron? ¿Votaron? ¿Qué les dieron a cambio? ¿Qué les ofrecieron? Mientras a nivel nacional traen un frente amplio para combatir a López Obrador, en los estados, ¿los partidos siguen haciendo de las suyas? ¿Siguen coqueteándole al gobierno en turno de Morena? ¿Y se atreven a hacer este tipo de cosas? ¿Desaparecer un tribunal y a los magistrados? Es brutal lo que estamos escuchando. Con treinta y tres votos a favor y uno en contra. Y en una sesión extraordinaria, híbrida, virtual y presencial. Ah, porque además, como no todos están, porque muchos están de vacaciones, de huevones, pues siempre están, entre unos que estaban de manera virtual y otros presencial. Pero la idea era chingarse al tribunal. Bueno, en una sesión así, los diputados oaxaqueños aprobaron la desaparición del tribunal, del tribunal de justicia administrativa del Congreso de Oaxaca. Este es un órgano autónomo. Este es una parte de este poder, de esta separación de poderes que tenemos. Uno de los poderes decidió que ese poder ya no existe, por una mayoría. En su lugar, el Congreso local aprobó la creación de un nuevo organismo denominado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, que será conformado con integrantes propuestos por el gobernador de extracción de Morena, Salomón Jara. A ver, ¿para qué sirve ese tribunal? A ver, para los que no tenemos tanto conocimiento de para qué son cada tribunal, o sea, ¿para qué chingados tienen tantos tribunales? Este tribunal es el que se encarga de ser el juez entre la sociedad y el gobierno, pero en cuestiones administrativas. Sí, si usted está haciendo un trámite y no le gustó o le aplicaron una multa o una licencia o una certificación, algo que tenga que ver entre el gobierno, pero administrativamente y la sociedad, si ocurriera algo que usted no está de acuerdo, en ese momento usted puede demandar y en ese momento puede llegar a este tribunal y este tribunal se encarga de revisar si el funcionario público abusó de su cargo e incluso si actuó fuera de la ley y puede emitir las sanciones correspondientes. Es un tribunal. Es muy importante. Entonces, en pocas palabras, es el tribunal que se encarga de sancionar todos los actos del gobierno administrativamente. Es el que se encarga de sancionar al gobernador, para más claro. Es el tribunal que se encarga de decir esas obras no las licitaron bien y le quitaron derechos a las empresas o no le respetaron su concurso a alguien o le acaban de clausurar o le están pidiendo para una licencia de operación a una empresa, ciertas cosas que están fuera de la ley o están argumentando cosas para no permitirle a alguien en específico poner algo en su negocio y para eso necesitaba que una dependencia le diera a la autorización. No sé, lo que usted quiera imaginar. Algo que tenga que ver con el gobierno y de pronto el gobierno le falla a usted y usted recurre al tribunal. Bueno, pues los diputados dijeron al carajo. La propuesta para desaparecer al tribunal de justicia. Se me acabó el tiempo. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. La propuesta para desaparecer el tribunal de justicia administrativa presentada por el legislador morenista Luis Alfonso Romo Silva, Silva Romo, perdón, no pasó a comisiones. A ver, aguas, ¿eh? Porque la corte acaba de tirar una idioteza así a nivel federal porque no la pasaron a comisiones e hicieron algo vía fast track. Yo nomás quiero ver aquí quién va a demandar. Pues aquí hasta la oposición jaló con ellos. La propuesta no pasó a comisiones y fue aprobada en ocho minutos. Ok. Número uno, ¿quién presentó la propuesta? El diputado de extracción morenista Luis Alfonso Silva Romo. ¿Quieren que les cuente una anécdota de este diputado? No hizo campaña porque fue impugnado cuando estaba haciendo campaña. De pronto encontraron que no tenía por qué estar haciendo campaña porque hubo violaciones al proceso y que determinan que se quedara fuera de la campaña. Lo bajan como candidato. Y se pasó morena sin candidato toda la campaña. Hasta que, entre marrullerías y todo esto, lograron estos cuates salvar el… bueno, apelaron la sentencia del Tribunal Electoral y de pronto, como cuatro o cinco días antes de que ya fuera el día de las elecciones, o sea, ya a punto de cerrar campañas, de pronto le dijeron, pues sí, está bien, te vamos a dar la razón. Y lo regresan de candidato y gana la elección. Nunca hizo campaña al hijo de puta. Nunca caminó por las colonias. No hizo nada. Estaba impugnado por el Tribunal Electoral. Lo bajaron de candidato y ganó la elección. De ese nivel, el nivel de manipulación que tiene Morena sobre ciertos sectores. donde hay todavía un pueblo que se deja manipular de una forma. O sea, votaron por un candidato que ni siquiera estuvo registrado. Era este. No hizo campaña, perdón. Era este que hoy presenta esta iniciativa para desaparecer al tribunal en ocho minutos. ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, todo esto ocurrió porque el gobernador Salomón Jara, de extracción morenista, realizó una serie de comentarios en contra de este órgano autónomo y de que desde el primero de mayo pasado asegurara que en él anidaba la corrupción y arropaba actos para afectar a su administración. En esa misma fecha, Salomón Jara expresó su intención de que por medio de reformas constitucionales se extinguiría dicho órgano y señaló a los magistrados que lo integraban de estar al servicio del PRI para seguir protegiendo a exfuncionarios del gobierno de Alejandro Murat de enfrentar responsabilidades administrativas. Así que, qué casualidad que cuando el gobernador se queja y señala y dijo voy a hacer una reforma, de pronto sí ocurre y al viejo estilo del PRI, cuando todo mundo andaba en la fiesta, estos cabrones dieron el albazo y desaparecieron el tribunal. Lo malo de todo esto es que tiene razón, porque el tribunal fue omiso con el gobierno de Alejandro Murat. El tribunal permitió corrupciones, actos de corrupción como el tema del cartel del despojo, del cual varios funcionarios y notarios ya están en prisión por haber despojado a propietarios de sus inmuebles. Y el tribunal no hizo nada. El tribunal fue omiso. El tribunal se quedó callado todo el sexenio del gobierno corrupto de Alejandro Murat. El único problema es que Salomón los quitó para poner a los suyos. Y entonces vamos a tener otro sexenio con un tribunal que tampoco le va a hacer nada al gobernador en turno. Más chingones me salieron. Fuimos de Guatemala, guaterpeor. La aprobación de esta reforma se dio precisamente cuando la atención popular está en las fiestas de la Gela Getza y previo al desfile de las delegaciones. Entonces, bueno, es que hacen un desfile con todos los que van a actuar en la Gela Getza, le llaman delegaciones, vienen de todas las regiones de Oaxaca con sus trajes folclóricos. Inclusive el gobernador va al frente de este desfile. Y mientras estaba esto, simultáneamente estaban desapareciendo al tribunal en el Congreso. Mientras se realizaba este albaso para apropiarse de este órgano autónomo, el gobierno de Oaxaca, a través de elementos de la policía estatal adscrita a la Fiscalía General del Estado, implementó un operativo para resguardar el inmueble que albergaba el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en el Centro Histórico. Es decir, que mandaron hacer un operativo con la policía ministerial, fíjense nada más, como un golpe de Estado. Mandaron a la policía. Esto casi no lo han dicho los medios. De pronto hubo una movilización policíaca en el pleno centro de la ciudad. Mientras estaban a unas cuadras con el desfile de la Gelaguetza, hubo una movilización brutal de policías y tomaron por asalto el edificio del tribunal. Lo resguardaron. Y en ese momento, en el que el Congreso estaba desapareciéndolo, en ese momento tomaron el control del edificio. De ese nivel, aguas, porque en Oaxaca puede estar el laboratorio de lo que más adelante pudiera ocurrir a nivel federal. Vuelvo a insistir, en ocho minutos, vía fast track, desaparecieron el tribunal de justicia. Y al mismo tiempo, con un operativo de elementos de seguridad, de la policía ministerial, de la fiscalía del Estado, acordonaron el propio edificio simultáneamente. Al mismo tiempo, el gobernador, en un evento de más de 20 mil personas en las calles, celebraba la Gelaguetza. A unas cuadras de eso, ¿eh? Y caminaba como emperador romano, mientras a unas cuadras adelante, sus soldados, su guardia pretoriana, tomaba por asalto el tribunal. Y a unos kilómetros, porque el Congreso sí está lejos, sus lacayos daban un albazo y desaparecían este tribunal electoral. Este tribunal de justicia, perdón. A toda prisa, no, el electoral, no, perdón. A toda prisa, unas horas después de que se extinguiera el Congreso de Oaxaca, unas horas después de que el Congreso de Oaxaca extinguiera el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en una sesión extraordinaria, los diputados locales con 33 votos a favor y con votación económica aprobaron el nombramiento. Fíjense bien, ya que desaparecieron, ya que anunciaron un nuevo órgano, un nuevo tribunal, nada más con un nombre más largo. Por cierto, hace poco René Galván nos explicaba que la tendencia en el Foro de Sao Pablo y de estas ideas de izquierda es hacer nombres largos en las dependencias. Y a este tribunal ahora le hicieron un nombre larguísimo, tribunal de bla, 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 cuando nomás era tribunal de justicia administrativa. No, ahora es tribunal de justicia administrativa contra la corrupción de esto, del otro, de aquello, de aquello y aquello. Bueno, unas horas después se volvieron los mismos diputados, aprobaron, aprobaron así con votación económica, el nombramiento de siete nuevos magistrados de la Sala Superior y Unitarias que conformaron el órgano que va a sustituir y que fueron además propuestos por el gobernador morenista Salomón Jara. No tienen ni tantita vergüenza. Los nuevos magistrados y magistradas ya se encuentran en el recinto legislativo, o sea, ya se encontraban ahí, perdón, ya estaban ahí, o sea, ya sabíamos que ellos ya sabían. Ahí los tenían paraditos y luego les tomaron la protesta. En menos de 15 minutos tomaron protesta de ley con los nuevos cargos, nuevos magistrados, papá. Los recién asignados a este nuevo tribunal de justicia que ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, pa' su madre. Bueno, son nombrados para eso, están nombrados para la Sala Superior y, bueno, son nombres que seguramente usted no los va a identificar y yo tampoco identifico a muchos, a pesar de que soy oaxaqueño. Bueno, también nombraron a los magistrados para las salas unitarias y los nombramientos son para cinco años. En fin, bueno, pues así está la historia en Oaxaca. ¿Cuál fue el argumento? A ver, en el Congreso no se presentó el diputado ausente, el diputado fantasma Alfonso Silva. No se presentó a decir, oigan, vamos a extinguir el tribunal porque el gobernador de Morena quiere que no tenga un tribunal que se le oponga, porque ese tribunal servía al PRI, al de Murat, y ahora sí nos está chingando. Ah, bueno, vamos a cambiarlo. No, no, dijo así. El argumento que utilizaron es, fíjense bien, está chulada, que les dieron nada más, déjenme ver, aquí está la cantidad, déjenme buscarla, que el tribunal entre el 2020 y el 2022 recibió 143 millones 496 mil 608 pesos y que este tribunal resultaba excesivamente caro para un Estado tan pobre y para acciones tan pobres en cuestión de justicia administrativa. En pocas palabras, que cobraban mucho y no trabajaban nada. O sea, el argumento de López Obrador y que se oponían siempre a todo, a todo lo del nuevo gobierno, pero que cobran mucho, que es un gasto excesivo para un Estado tan pobre. Y entonces, en aras de hacer ahorros en los dineros y que la justicia en este país no cueste millonadas y que no tengamos magistrados corruptos que cobren grandes cantidades de dinero y que el Poder Judicial no justifique en qué gasta tanto dinero de los impuestos, porque resulta que ahí sí se preocupa Morena y no en el pinche aeropuerto, en el Tren Maya, en Dos Bocas. No, no. Nada más aquí hay que sancionar al Poder Judicial. Bueno, pues ese fue el argumento con el que presentaron la iniciativa de reforma. Y entonces dijeron que como era muy caro iban a hacer un nuevo tribunal que no costara tan caro. Uno más a modo. Uno que seguramente, según ellos, va a ahorrarles dinero que ese dinero se podría ocupar para otras cosas. Ese fue el argumento. Así que yo concluyo con esto. No es la primera vez que ocurre en Oaxaca. Quizá porque hay prensa nacional por lo de la Guelaguetza y por Xochitl Galvez, quizá por eso llamó la atención y que yo creo que esa fue una cosa que no me dio el gobernador. Que Xochitl Galvez está en Oaxaca y hay muchísimo periodista nacional, este internacional y nacional. Y de pronto se volvió un escándalo esto del tribunal. pero el tribunal de Oaxaca ya ya ha hecho reformas anteriormente que han pasado inadvertidas a nivel nacional pero que son el laboratorio de cosas que después López Obrador ha intentado a nivel nacional. Ya en Oaxaca se han dado hechos que luego ya los vemos como una iniciativa a nivel federal. Así que por eso es que llama la atención esto que ocurrió, la forma en que lo hicieron y esperemos que de verdad no se les antoje después de este experimento intentarlo a nivel federal. En ocho minutos desaparecieron del tribunal de justicia. Sencillo. Y ustedes van a decir oye Trolli ¿sí se puede eso? A ver a diferencia de las reformas que presentaron a nivel federal por ejemplo en cuestiones electorales en aquel entonces hubo oposición Xochitl Germán Kenia Lili Madero todos los senadores de oposición fueron e impugnaron y también el INE impugnó y así cada vez que han hecho un albaso a nivel federal ha habido una oposición que responde contraataca y llama a la Suprema Corte de Justicia a que revise si se violaron cuestiones constitucionales y se han caído como el plan B el problema de esta que está de esta que acaba de ocurrir en Oaxaca el problema de esta que acaba de ocurrir en Oaxaca es que la oposición estuvo a favor pueden los senadores y diputados a nivel nacional hacer algo en Oaxaca si si pueden no no está fuera de su ámbito de competencia al contrario si si pueden cualquiera podría ir y denunciar ante la corte si aquí se violaron procedimientos administrativos en el congreso llama la atención que no se fue a comisiones pero vuelvo a insistir el problema es que aquí la oposición estuvo de acuerdo una oposición que habría que preguntarle a los líderes nacionales de los partidos del PRI y el PAN que chingados se están haciendo en los estados porque no se ve bien que estén llamando a un frente amplio donde van juntos los partidos para defender a México de de esta barbarie de López Obrador mientras en los estados se hacen pendejos y sus miembros de partido que son legisladores locales jalan con Morena jalan con los caciques que están gobernando cada estado aguas aguas porque la elección no va a ser nada más en la Ciudad de México la elección también va a ser en los estados y en una de esas en lo que todo mundo cree que hay una fuerza política resulta que en los estados los partidos ya están jalando con Morena los partidos locales los líderes locales en fin yo lo dejo hasta aquí un tema bastante serio que ha llamado la atención sin duda y vamos a estar muy de cerca para ver cuál va a ser si es que hay alguna consecuencia de esto que ocurrió no es menos no es menor no es menor tan es así que miren en lugar de que yo hiciera un video de Xochitl Galvez porque anda en Oaxaca estoy haciendo un video de esto que es súper preocupante a Xochitl le fue muy bien ya haremos un video mañana en un resumen de todo lo que ocurrió le fue muy bien esto es lo que preocupa nos vemos en un siguiente video vámonos Chau 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 Gracias.